Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor te guiará continuamente, regando tu vida cuando estés seco y manteniéndote saludable también. Serás como un jardín bien regado, como una fuente siempre fluyente. Isaías 58, 11 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y entregar tu alma a Dios. Buenos días, Padre, Creador de todo lo hermoso. Hoy mi alma se llena de alegría porque puedo contemplar una vez más la luz de este nuevo día. Porque puedo levantarme de mi cama y porque podré realizar todo lo que tenga que hacer hoy. Hoy invoco tu presencia sanadora. Invoco tu máximo poder para traer paz a este mundo. Hoy te entrego con confianza mi vida y la vida de toda mi familia para que nos rodees con tu amor. Mires nuestras luchas, nuestros anhelos y nuestras necesidades. Concédenos salud. Sé nuestra roca firme que nos libre de las tormentas y las tempestades. Manténnos siempre a salvo del abuso, de las injusticias. Y acompáñanos en cada jornada, desde que despertamos hasta que finalice el día. Por favor, permite que en nuestra mesa siempre hayan alimentos y llénanos de entendimiento y sabiduría para hacer de la mejor manera las tareas que cada día nos correspondan. Comprensión para el estudio, vigor para el trabajo, amor para crecer juntos y alegría para ser felices en tu nombre. Dios justo y protector, que nos ves y vigilas, apártanos de todo engaño y trampa del enemigo. Que nunca entre en este hogar las fuerzas del maligno y seamos guardados de toda acción diabólica. Envíanos a los ángeles para que nos guarden y protejan de toda injusticia, envidia, odio y maldad. Y pide a María Santísima nos refugie en sus amorosas manos para que los enemigos no nos dañen ni causen mal. Reina, Señor, sobre nosotros, con amor y misericordia, levántanos si caemos y perdónanos si nos equivocamos. Envíanos luz y sabiduría, piedad y perdón para reconocer nuestras faltas, corregir nuestros errores y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Dame nuevas oportunidades para cambiar todo lo que está mal en mi vida. Tú, que sabes lo que más me conviene y que es lo mejor para mí. Limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me perjudica, abre las puertas que están cerradas. Hoy asumo mi existencia y me hago responsable de cada cosa que tenga que hacer. Por eso hoy busco tu rostro para decirte que te necesito en mi vida. Te pido que intervengas en mi historia para que me lleves por caminos de sabiduría y santidad, para que pueda decidir con prudencia y que todas las consecuencias de mis actos me conduzcan a ti, Dios mío. Dice tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Por eso hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme, para abandonar todos mis pensamientos negativos, para poder vivir en un estado de calma y armonía. Concédenos la alegría de ser un humilde instrumento de tu obra para ayudar al necesitado, compartir con aquellos que están tristes, sembrar flores en lugar de disputas, y llevar paz donde haya enojo. Y permite también que cada noche tenga un descanso reparador para el día siguiente despertar lleno de regocijo por el milagro de ver un nuevo amanecer. Amado Dios, en tu misericordia pongo mi vida a mi familia y mis seres queridos, pues sé que a tu lado nunca nos faltará nada. Por favor cuídanos, ayúdanos y llévanos siempre por sendas de triunfo, salud, alegría y bendición. Te suplico que seas nuestro proveedor, que llenes abundantemente nuestras alacenas con el pan de cada día, que nuestros hogares sean prósperos, felices, y que todos tengamos la dicha de tener un trabajo digno y edificante en donde podamos ganar el sagrado sustento para nuestras vidas. Y en especial te pido lo siguiente, que me ayudaría mucho en mi vida y a la de mi familia. A continuación, realiza tu petición con mucha fe. Hazla con lujos de detalles debajo en los comentarios mientras terminamos de agradecerle a Dios por este nuevo día. Señor, gracias por escuchar mi oración y gracias porque tú siempre me abrigas con tu manto, me iluminas con tu espíritu, me llenas con tu presencia y me avivas con tu amor. Gracias, te doy por la vida, por tu bondad y por tu paz que llena mi alma. Mi futuro y mis anhelos están en tus manos. Te pido que reines siempre en mis días y seas tú guiándome por sendas de gozo, victoria, éxito, paz y bendición. Abro mis caminos en el amor aquí y ahora para que todo lo bueno venga a mí. También abro mis caminos en el dinero para que éste nunca falte en mi vida ni en mi hogar. Yo abro mis caminos en el trabajo para tener siempre empleo y prosperidad laboral. Tu palabra nos dice si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no guardas la ciudad, en vano velan los guardias. En este instante quiero poner en tus manos los días de esta semana, pues yo confío en ti, en tus planes y en tu tiempo perfecto. Por favor, dame la fuerza y la sabiduría que necesito para salir adelante, el valor para no dejarme derrumbar por las adversidades y la paciencia para plantar mis campos y saber esperar la cosecha. Permite que las palabras que salgan de mi boca sean de amor, que mis manos sirvan para hacer el bien. Protégeme bajo tu manto y manténme a salvo de toda dificultad y del enemigo malvado. que sepa ver también que los contratiempos, los problemas, las dificultades o cualquier experiencia de sufrimiento tienen una perspectiva nueva cuando tú te haces presente en mi vida. Acrecienta, Señor, mi fe para que pueda descubrir el poder, el consuelo y la fortaleza del Padre en todas y cada una de las experiencias de mi vida. y que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas. Ayúdame a tener interés para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena. Ven, Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor, abre mi corazón de piedra a la oración franca, humilde y sencilla con el Señor. Ven, Espíritu Santo, y enséñame a amar, abre las puertas de mi corazón, concédeme, Espíritu Divino, los dones de la alegría y la esperanza, para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración, Señor, porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti. En el nombre de Jesús, Amén. Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que suba un video te avise. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.